Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a este webinar sobre gemelos digitales en operación y mantenimiento que impartirá nuestro compañero Diego Galar y que se enmarca dentro de la serie de webinars dentro de la campaña Tecnalia Live que hemos puesto en marcha desde Tecnalia para solventar la dificultad de la pandemia. La dificultad es que todo el tema de esta situación excepcional nos está suponiendo a la hora de comunicarnos con nuestros socios y con nuestras empresas. En este caso estamos realmente contentos porque más o menos hay unas 160 personas inscritas, lo cual es un éxito dentro de los buenos resultados que estamos teniendo en estos webinars, pero es especialmente exitoso, lo cual reafirma también el tema o la apuesta que tenemos desde Tecnalia sobre la importancia del mantenimiento. Demuestra que es un tema que interesa y demuestra por otro lado también que Diego Galar es un ponente interesante. Diego se incorporó a Tecnalia hace ya tres años con la misión de poder generar una propuesta de valor integral dentro de la casa, agrupando todas las tecnologías y conocimientos que teníamos para poder acompañar a las empresas en la transformación digital. Y ha formado una propuesta de valor integral y lo que va a presentar esta tarde, el gemelo digital, es un buen ejemplo que sirve como plataforma para poder integrar diferentes fuentes de información, tanto información real de operación, información sintética o simulada sobre fallos que no se han producido y otro tipo de información relacionada con mantenimiento, con proceso, con conocimiento que está en la empresa y poder hibridar todo ese tipo de información para llegar a optimizar, conocer mejor los activos y optimizar el mantenimiento y asegurar la disponibilidad. Tenemos la suerte de contar con Diego Galar, que es una persona con una amplia experiencia en este campo. Ahora mismo es investigador principal en Tecnalia en el ámbito de fiabilidad y mantenimiento. Tiene esa misión de generar esa propuesta de valor y esas líneas estratégicas para poder desarrollar nuestro trabajo en Tecnalia y colaborar con vosotros, con las empresas. Compatibiliza ese trabajo con la cátedra de Condition Monitoring en la Universidad de Lulio, en Suecia. Ha publicado centenares de artículos, participa seguidamente en foros tanto nacionales como internacionales relacionados con normalización, estandarización e más bien en el ámbito de mantenimiento. Y él mismo es un ejemplo de esa capacidad integradora entre el ámbito científico-tecnológico y los conocimientos y capacidades junto con su experiencia en diferentes empresas pasando ahora por Tecnalia. Así que sin más, Diego, te doy paso para que comiences la charla. Quería también anotar que durante la charla, si quieren hacer alguna pregunta, disponen del botón al lado de colgar. Hay un pequeño chat con símbolo de interrogación. Si colocan ahí las preguntas, yo las iré recogiendo y al final de la intervención de Diego las agruparé y se las iré haciendo. El vídeo de este webinar será subido a la página de Tecnalia Live para que esté disponible junto con los anteriores. Y en el caso de que hubiera algún problema de conexión, bueno, pues nos volveríamos a poner en contacto con vosotros. Volveríamos a lanzar la reunión para que pudiéramos continuar. Así que, Diego, por favor, si puedes comenzar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por tus palabras introduciendo la presentación. Y gracias a todos los presentes por compartir con nosotros esta horita en la que voy a intentar compartir con vosotros el concepto de gemelo digital en operaciones y mantenimiento. Y muchas gracias por confiar en el equipo que tenemos de mantenimiento en Tecnalia, pues en este caso la plataforma de mantenimiento y mucha más gente trabajando en el área que estamos llevando a cabo. Yo creo que proyectos interesantes, como decía Joaquín, el tema de gemelos digitales y en particular gemelos digitales para operación y mantenimiento es un topic que, como veremos, bueno, vamos a intentar condensarlo en una hora. Por supuesto, quedaré a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración ulterior. Mira, lo que os he puesto ahí, la primera foto, os puede chocar y decir, ¿esto qué hace aquí? Bueno, a ver, lo que nosotros queremos con el gemelo digital es precisamente el retrato de Dorian Gray, el libro de Dorian Gray, donde nosotros lo que buscamos es ese, entre comillas, pacto con el diablo que hace Dorian Gray para ver en el cuadro que tiene en su casa cómo envejece mientras él se mantiene joven de manera permanente. Eso es lo que nosotros queremos con el gemelo digital en operaciones y mantenimiento. Queremos un gemelo digital en el cual ver cómo envejece nuestro activo en diferentes condiciones de uso mientras nosotros mantenemos nuestro activo forever young, siempre joven. Y eso para nosotros es el concepto fundamental de gemelo digital en operaciones y mantenimiento. Pensad que en mantenimiento hemos ido dando muchos pasos. Pasos que han ido desde la diagnosis, desde el mantenimiento basado en la condición hasta la prognosis, el mantenimiento predictivo basado en la predicción del estado futuro. Pero eso lo hemos hecho para componentes específicos, nunca para sistemas o subsistemas completos. Lo que nosotros ahora tenemos la necesidad es de enfocar este mantenimiento predictivo y prescriptivo en un entorno de sistemas complejos, de sistemas holísticos. Es decir, tenemos la necesidad de mover el mantenimiento, de un mantenimiento correctivo tradicional y preventivo donde era fix and repaired, es decir, una cosa de se rompe y actúo como brigada de bomberos, hasta un modelo de anticiparnos al fallo. Un modelo de anticiparnos al fallo, mucho más allá de anticiparnos simplemente en un componente como puede ser un rodamiento, una junta o un elemento muy singular, sino que lo que queremos es tener esa visión holística de la salud de todo el acto. Por ello, el paradigma de mantenimiento está cambiando. Está cambiando en el sentido que estamos mudando de lo que son las tradicionales prácticas de mantenimiento donde se hacía una inspección periódica, un mantenimiento sistemático, un mantenimiento de reemplazos prematuros basado mucho en un mantenimiento preventivo hacia un mantenimiento de prognóstico, un mantenimiento predictivo donde nosotros estamos reemplazando o actuando en base a la necesidad y no en base al calendario. Esto hace que nos encontremos con una necesidad de manejar el dato, manejar el dato y manejar los datos que estamos capturando desde el campo. Ojo, esto no es nuevo. Nosotros hemos trabajado con datos por mucho tiempo y el modelo de data driven, de industrial AI que estamos manejando, no es nuevo. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta también que las perspectivas que teníamos para el 2020 en tema de industria 4.0 para mantenimiento predictivo no las hemos cumplido. Es decir, hoy tenemos, a fecha de hoy, en el 2020, todavía casi todos los proyectos que tenemos de mantenimiento predictivo son modelos de casos de uso, demostradores, pruebas de concepto o proyectos piloto. Pero no hay grandes escalados de este tipo de proyectos. Con lo cual, nos tenemos que cuestionar que hemos hecho algo mal en ese escalado de gemelizar un componente a un sistema y actuar de manera predictiva para él. Fijaos que nosotros hemos ido moviéndonos en analítica para mantenimiento durante todos estos años. Hemos ido moviéndonos de la analítica descriptiva, es decir, el análisis forense del fallo, analítica diagnóstica, predictiva, prescriptiva incluso. Eso es decir, recomendar qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo para alargar la vida del activo, pero no hemos dado el paso a la analítica cognitiva. La analítica cognitiva es esa analítica donde las decisiones se toman de manera automática porque el humano no puede, de alguna manera, encarar toda esa complejidad de decisiones. Y esto me permite enlazar este TOC con el tema del coronavirus. El tema del coronavirus nos ha llevado a un punto en el cual necesitamos sistemas desatendidos, sistemas autónomos y sistemas donde el concepto de la fábrica oscura, donde no hay personas para operar, pero tampoco para mantener, va a evitar que las fábricas y los activos se paren. Porque nosotros hemos estado confinados en nuestras casas, pero ha hecho falta electricidad, ha hecho falta agua potable y ha hecho falta una serie de cosas que es gracias a activos desatendidos que hemos podido gozar de ellas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el gemelo digital tiene que mutar hacia un modelo cognitivo en el cual las decisiones de mantenimiento, igual que hablamos mucho de vehículos autónomos, de conducción autónoma, de robots en tema de operaciones, etc., en mantenimiento también tenemos que conseguir esa autonomía, tanto en las decisiones como en la respuesta ulterior de mantenimiento, para dar respuesta a esas decisiones que estamos tomando. Ojo, estamos en un momento en el cual no hemos tenido éxito en esto. Es decir, cuando nosotros estamos procesando datos para hacer mantenimiento predictivo, aún estamos gastando el 80% del tiempo haciendo un preprocesado y una limpieza de datos. Esto es muy desgraciado para nosotros. Es decir, si os fijáis vosotros, los datos que tenemos son tan tristes que en general estamos haciendo mucha limpieza de datos, mucho preprocesado, mucha tarea manual y tediosa sobre los datos manualmente, a pedal literalmente, y la parte que podemos industrializar de manera autónoma y automatizar para predictivo, aún es muy pequeña. Con lo cual, tenemos bastante que hacer en ese sentido. También tened en cuenta que en tema de mantenimiento predictivo, cuando vamos en predictivo y queremos meter inteligencia artificial en el tema, estamos muy lejos del deep learning en predictivo, el tema de failure forecasting a nivel de prognosis aún no está maduro y podemos hablar que estamos quizá en un estadio maduro de diagnosis, pero aún prognosis para sistemas enteros no lo tenemos maduro en absoluto. Pensad que es relativamente fácil calcular la prognosis de un rodamiento, de un eje, de una válvula, de una bomba centrífuga, de una junta, pero no tenemos claro la prognosis, por ejemplo, de un sistema como un camión minero, como puede ser una locomotora de ferrocarril, o como puede ser una máquina de herramienta. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que algo falla ahí. Y además, cuando nosotros hacemos mantenimiento predictivo, hacemos una cosa que el gemelo digital debe ayudarnos, y es que nosotros, en el mantenimiento predictivo, predecimos lo que sabemos. Es decir, si tiene usted diez modos de fallo, intentamos predecir esos diez modos de fallo. Pero yo, cuando creo un gemelo digital para mantenimiento, lo que quiero es que me ayude a predecir lo invisible. Es decir, aquellos modos de fallo que ni yo siquiera he visto en mi sistema, que debido a la conjunción de múltiples sistemas, sistemas de sistemas, en sistemas complejos, están ahí. Y, por lo tanto, yo lo que quiero que me ayude el sistema complejo de mantenimiento predictivo basado en Digital Twins, es saber esas cosas que no son visibles para mí, que es tan complejo que yo no puedo ver de golpe. Eso es lo que se llama el modelo, el efecto mariposa digital. The Digital Butterfly Effect es cuando usted está creando un activo muy complejo, poniendo sistemas lo suficientemente complejos juntos e interactuando, usted está creando una serie de fallos que son muchos más que los modos de fallo sumados de todos ellos. Es decir, si usted tiene cinco sistemas con diez modos de fallo cada uno, esos cincuenta modos de fallo no son los totales del sistema complejo. Igual usted tiene otros setenta modos de fallo que nacen de la conjunción e interacción de esos sistemas. Es decir, que cuando nosotros vamos a un modelo complejo en el cual subsistemas son tremendamente system of systems approach, es decir, estamos trabajando con subsistemas tremendamente complejos como puede ser aeronáutica, como puede ser ferrocarril, como puede ser industria de automoción, en todo lo que es la complejidad del sistema de manufactura, lo que es el sistema como tal y los fallos del sistema es muy difícil, es muy difícil enfocarlos desde una perspectiva de mantenimiento clásica. Por lo tanto, yo tengo una necesidad imperante de sacar modos de fallo invisibles, lo que hemos llamado toda la vida NFF, non-for-found, y que para eso me tiene que ayudar este gemelo digital. Es decir, el modelo que yo estaba tradicionalmente acostumbrado a crear para predecir esos modos de fallo que yo tenía más o menos creados, es un mundo muy pequeñito. Y ese mundo muy pequeñito queda restringido para modelos, pues si están trabajando ustedes con un rodamiento o con un elemento de cualquier tipo. Pero si ustedes están trabajando con un sistema complejo que engloba múltiples sistemas y por lo tanto la interacción de los mismos, esto obviamente tiene mucho efecto mariposa digital, en el cual la detonación de un fallo puede hacer que aparezcan otros cuatro diferentes. Por lo tanto, el gemelo digital tiene que estar presente ahí. Además, en mantenimiento nos encontramos con un problema, y es una disección, una separación fuerte entre lo que es conocimiento de dominio y lo que es analítica de datos. Entonces, es decir, por mucho tiempo hemos creído que los analistas de datos podían eliminar prácticamente a los ingenieros de dominio y los ingenieros de dominio se resistían como gato panza arriba intentando no ser eliminados por los data scientists. Eso lo que quiere decir es que nosotros ahora hemos llegado a la conclusión que ese gemelo digital de mantenimiento tiene que ser la co-creación de una solución entre el conocimiento de dominio de los ingenieros de mantenimiento y los data scientists y la gente de inteligencia artificial juntos tienen que co-crear esa solución con el conocimiento de dominio que solo unos tienen y el conocimiento de data science que solo otros tienen. Pero no debemos perder nunca lo que es el horizonte de que lo que queremos es predecir. Predecir a la hora de la verdad ustedes lo que quieren cuando tienen un gemelo digital, por mucho que lo pintemos como un modelo de 3D o como muchas cosas, el gemelo digital ustedes quieren que sea ese retrato de Dorian Gray en el cual ver cómo su activo te agrada y en el cual ver exactamente qué puede pasar si yo opero mi activo de determinadas maneras. Es decir, el objetivo último de mi gemelo digital es tener una especie, permítame la expresión, de bola de cristal. Esa bola de cristal quiere decir que yo cambio totalmente el paradigma del no casting, es decir, la diagnosis donde yo lo que predecía era con el espejo retrovisor, es decir, yo decía aquí ha sucedido algo y por el espejo retrovisor miraba el pasado y decía evidentemente lo que ha sucedido es esto y yo lo puedo explicar. No, ahora por primera vez tengo que hacer forecasting de los fallos, es decir, tengo que enfrentarme a predecir fallos de diferentes sistemas complejos y esos fallos de diferentes sistemas complejos hace que yo me encuentre con una serie de problemas. Voy a ir hablando de los problemas durante esta charla, pero dos de ellos que son relativamente interesantes y que me gustaría mencionar es el tema del cisne negro y otro es el tema del canto del cisne. La verdad es que el tema del cisne es un animalito que da mucho de sí, pero es cierto. A ver, el tema del cisne negro habréis oído últimamente mucho hablar del tema del cisne negro porque un cisne negro es básicamente un evento que se produce pues con una frecuencia de aparición muy baja, es decir, tiene una frecuencia tremendamente baja de aparición, tiene un impacto extremo y además cuando sucede yo a toro pasado puedo decir, joder, con lo que yo tenía lo puedo predecir. Bueno, pues esto es básicamente lo que nos ha pasado con el coronavirus. El COVID-19 es un cisne negro en toda la regla en el sentido que, bueno, ha sucedido después de muchos años sin ninguna pandemia de este tipo, de la gripe española de hace un siglo, el impacto, todos sabemos cómo ha sido y a toro pasado nos podemos explicar qué es lo que ha sucedido. Evidentemente, en mantenimiento esto también sucede. Es decir, cuando nosotros vamos a la central de Fukushima o vamos al caso de Chernobyl desafortunado como ninguno en el año 86 o vamos al accidente del Golfo de México, son problemas de mantenimiento de una rareza tremenda, de un impacto brutal y que una vez que sucedieron la ingeniería forense les dio una explicación muy rara, muy rápida, perdón. Con lo cual, lo que nos encontramos es que, ojo, estamos condicionados por nuestro conocimiento y muchas veces esto hace que la predicción de nuevos fallos esté limitada. Con lo cual, tenemos que tener muy, muy en cuenta el sesgo de nuestro conocimiento a la hora de predecir fallos. Por eso, el tema del riesgo es tremendamente importante. El tema del canto del cisne es otro tema de singular importancia. El cisne se supone que es un animal singular, como os decía, y se supone además que cuando va a morir el cisne emite un canto muy peculiar que de unas frecuencias muy especiales y que es justo un canto un poco antes de morir. Bien, la pregunta que nos hacemos en mantenimiento es ¿cuál es el canto del cisne de nuestra maquinaria? Es decir, ¿cuál es la señal unívoca que identifica que nuestra maquinaria está a punto de morir? Eso para nosotros no es trivial. Nosotros, y ustedes lo pueden ver en todas sus empresas, cuando nosotros decimos que un sistema va a morir, que un sistema está a punto de fallar, es porque ese sistema o tenemos un umbral o ha dejado de funcionar determinada parte, pero el canto del cisne, el identificar qué es lo que unívocamente nos quita la función del sistema, es algo relativamente difícil. Por lo tanto, a la hora de predecir y hacer forecasting de fallos, nos interesa mucho el saber exactamente cuándo nuestro activo va a perder esa función. Por lo tanto, me van a permitir que diga que el conocimiento que nos vamos a encontrar en los activos sobre los cuales tenemos que hacer mantenimiento predictivo es el conocimiento histórico que tenemos en los datos, el conocimiento de dominio, lo que es el knowledge, el knowledge dimension, y luego las sorpresas, sorpresas que vienen de la propia integración de sistemas complejos. Es por ello que la única solución es, bueno, tenemos que crear esa bola de cristal. ¿Qué bola de cristal tenemos que crear? Let's Twin the reality. Es decir, tenemos que crear algo que sea una réplica de la realidad, un retrato de Dorian Gray que yo pueda tener en mi casa y que pueda ver cómo envejece mientras yo mantengo mi activo de manera totalmente joven. ¿Qué es un Digital Twin? Un Digital Twin es un modelo, un modelo ingenieril. Un modelo ingenieril que, ojo, lo más importante es un modelo ingenieril orientado al negocio. Es decir, no es un modelo ingenieril para llevar a una feria. No es un modelo ingenieril para tener y mostrar en un showroom, no. Un Digital Twin es un modelo ingenieril como un proveedor de servicios. Un proveedor de servicios en el cual yo voy a introducir unos datos, que son los datos de contexto, los datos de dónde está produciendo, qué inputs estoy teniendo en el sistema en tema de material, labor, faucet, etc. Y lo que obtengo como outcome es disponibilidad, es puntualidad, es capacidad. Es decir, yo lo que quiero en ese Digital Twin es tener los inputs que estoy metiendo en forma de inversión y los outputs que estoy sacando en forma de performance de ese Digital Twin. Por eso les ponía al principio el retrato de Dorian Gray, porque es eso ni más ni menos. Lo que tenemos es ese retrato de Dorian Gray, es nuestra ambición a nivel de Digital Twin. El Digital Twin, como les decía, es un modelo. Es un modelo que es una réplica virtual de lo que tenemos en la realidad. Pero durante esta presentación me vais a escuchar hablar de diferentes tipos de modelo. Diferentes tipos de modelo porque tenemos que tener en cuenta que yo puedo crear un Digital Twin de mí mismo ahora y solo tendrá memoria desde este mismo instante, o puedo crear un Digital Twin que conserve las condiciones iniciales de mi salud, de mis datos históricos, etc., de tal manera que sea predecible. Es decir, hay muchas formas de clonar una realidad y clonar un activo, con lo cual el Digital Twin es algo menos obvio de lo que creeríamos en algún momento. Es decir, un Digital Twin va a servir para muchas cosas, pero en general un Digital Twin, lo primero, es algo que va a ser un modelo, es algo que se va a nutrir de los datos de manera permanente, es algo que necesita condiciones de contón y es algo, sobre todo, que me tiene que ayudar en gestión de las alarmas, en gestión de la diagnosis, en gestión de la prognosis y en gestión de las decisiones de mantenimiento. Es por ello que hay sectores que han sido más susceptibles a hacer inversiones grandes en Digital Twin. Tenemos sectores que están bastante maduros, como puede ser el sector aeroespacial, el sector energético, el sector de manufactura está empezando de una manera muy fuerte en el tema de Digital Twin y en otros sectores, pues incluso como sector premises e infraestructura, también se está trabajando. Es decir, que el Digital Twin entra con fuerza en todos los dominios donde hay una sensorización masiva del activo y además hay una preocupación por la pérdida de función de ese activo. Tened en cuenta también, tened en cuenta que el Digital Twin tiene una ventaja, además, con la tecnología heredada. Es decir, el Cloud Computing y muchas otras tecnologías han venido a acelerar el Digital Twin, pero sobre todo el IoT, el IoT ha venido a abaratar tremendamente el alimentar ese Digital Twin con datos de campo con muy poco coste. Es decir, yo podía tener un modelo francamente bueno, pero muchas veces el traer datos de campo a mi Digital Twin era caro y ahora, sin embargo, podemos tener acelerómetros u otro tipo de sensores tremendamente baratos y por muy pocos centenares de euros. Entonces, ¿qué Digital Twins nos estamos encontrando ahora en este momento? Los Digital Twins que nos estamos encontrando, ojo, han evolucionado muchísimo. Es decir, nos encontramos 20 años en los cuales los Digital Twins han estado en la mente de todos los ingenieros. Es decir, hemos tenido Digital Twins que han ido desde lo que era la esmatización, cuando sensorizábamos de manera masiva, lo que era la virtualización y últimamente ya la digitalización. Es decir, donde ya mezclamos un modelo ingenieril con datos de campo. Y eso es gracias precisamente a esa gran capacidad de computación y gran capacidad de comunicaciones donde ya podemos traer datos de campo y modelos y juntarlos de una manera unívoca. Esto hace que el Digital Twin, más allá de un adorno, me van a permitir, en muchas empresas, pues el Digital Twin ha sido un adorno. El Digital Twin se convierta en un modelo de servicio. ¿Y un modelo de servicio en qué sentido? Bueno, pues les voy a poner ejemplos un poco gráficos. El Digital Twin, en tema, por ejemplo, de fabricantes de bienes de equipo, es muy claro. ¿Por qué? Pues porque el fabricante de bienes de equipo, en general, lo que quiere son datos del usuario final para mejorar su bien de equipo. El usuario del bien de equipo lo que quiere es los modelos de ese bien de equipo para hacer predicciones. El Digital Twin se convierte en el punto de unión donde fabricantes y usuarios finales convergen, ponen los datos y los modelos y cada uno de ellos obtiene los beneficios que necesita. Es decir, lo que buscamos primero es un producto conectado. Segundo, la creación de esa plataforma de Digital Twin como servitizador para los fabricantes de bienes de equipo. Y tercero, la creación de esos servicios, pues servicios del tipo de soporte logístico, servicios de mantenimiento remoto, etcétera. Incidiendo otra vez en tema del COVID-19. El COVID-19 ha puesto en valor precisamente lo que es servicios de mantenimiento remoto, servicios de condición monitoring remoto, de cara a minimizar la interacción de las personas y poder mantener la funcionalidad de los servicios. Con lo cual, lo que nos encontramos es que el Digital Twin, ese producto conectado y ese Digital Twin Platform, crean una serie de servicios que luego, además, esos servicios pueden generar packaging diferentes, como puede ser un modelo 3D, un modelo BIM, en el cual bucear y hacer un entrenamiento, como puede ser una realidad aumentada, de tal manera que yo pueda ayudar en un travel shooting a mi cliente que está a 10.000 kilómetros a encontrar el fallo, etcétera. Es decir, yo puedo montar toda la tecnología, me van a permitir la broma de gaming que tenemos ya en nuestras casas incluso, pero sobre ese motor unívoco de gemelo digital, físico y de datos que me va a dar esa potencia de servitizar. Es por ello que a muchas empresas, bueno, pues no es ningún secreto que hay empresas que están muy maduras. Me van a permitir, pues ahí tienen un pequeño gráfico de algunas de las empresas que están muy maduras, desde ABB o Rawls o Sandic. Yo les voy a contar simplemente el caso de Tetra Pak, que lo tienen ahí de los más maduros. Y el caso de Tetra Pak es muy claro. Ustedes saben lo que es Tetra Pak, porque los fabricantes de los Tetra Bricks, además es un caso que me ha tocado a mí muy de cerca y por lo tanto en un minuto me va a permitir contárselo. Los fabricantes de Tetra Pak tienen unas 20.000 máquinas empacadoras de Tetra Brick por todo el mundo. Obviamente no se puede no permitir tener grupos de ingenieros por todo el mundo para mantener esa maquinaria. Solución, creemos gemelos digitales de toda esa maquinaria, intentemos predecir los fallos y si somos buenos haciendo eso, podremos mandar el ingeniero con el repuesto tres semanas antes de que falle el elemento y eso va a ser siempre mucho más barato que tener un servicio técnico desplegado en cualquier sitio. Hoy en día Tetra Pak no lo tiene para las 20.000 máquinas, pero lo tiene para 18.000, que está muy bien. Con lo cual, ese modelo de lo que llaman ellos virtual engineering, es decir, yo traigo mis gemelos digitales al coater general y hago esa servitización de la ingeniería, es un modelo de éxito que todos, de hecho, aspiran a tener. Tenemos otros casos de empresas que están trabajando fuertemente intentando crear la parte de plataformas de gemelos digitales, desde el propio General Electric, que fue el pionero con Predix en su día, muy bueno en maquinaria adaptativa, indudable, Siemens con el Team Center, Honeywell y muchos otros. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Son grandes performance que están intentando crear plataformas de tal manera que los digital twins que ellos están, de alguna manera, preconizando, lleguen a ser un estándar. Es decir, que si estos top performers están intentando apostar en esta línea, obviamente creo que es la parte adecuada. Pero, ojo, cuando hablamos de digital twin, me van a permitir que no todos los digital twins son iguales. Es decir, un digital twin, como les decía, es una réplica, una réplica virtual de un ente físico. Una réplica virtual que tiene datos y tiene modelos físicos. No es solo unas bases de datos que yo lanzo a la nube y tengo todos los datos que capturo, hay una réplica de los datos. No, eso no es un gemelo digital. Si yo todos los análisis de sangre que me hago los subo a la nube y los almaceno allí, eso no es un gemelo digital. Entonces, ¿qué es un gemelo digital? Tenemos dos gemelos digitales, básicamente dos tipos. Uno es el gemelo digital estocástico. El gemelo digital estocástico es cuando ustedes tienen un gemelo digital a modo de lo que es elemento único en la flota. Es decir, si ustedes tienen una flota de autobuses, yo tengo un autobús sobre el cual proyecto todos los fallos que estoy teniendo en todos los autobuses. De esa manera, tengo un elemento, prueba, sobre el cual estoy proyectando todos los fallos de todos los autobuses y lo que estoy teniendo ahí no es un gemelo digital único de un elemento, sino lo que estoy intentando es tener un gemelo digital estocástico, estadístico, que lo que me da son probabilidades de fallo, densidad de probabilidad de fallo de algunos fallos específicos. De tal manera que ese gemelo digital lo que me sirve es para estimar la vida media de los diferentes componentes que tengo en la flota. Es decir, ustedes tendrán una densidad de fallos para la caja de cambios, una densidad de fallos para los motores, una densidad de fallos para las ruedas, y eso les puede hacer más o menos estimar la vida media de la población que tienen ustedes de ruedas. Pero eso es un gemelo digital estocástico. Un gemelo digital en tiempo real es cuando ustedes tienen 100 autobuses y tienen 100 gemelos digitales en su nube, uno por cada autobús, y cada gemelo digital con sus modelos es único y está actualizándose de manera permanente. Entonces, no hacen ustedes esa predicción de lo que son la densidad de modos de fallo, sino que lo que hacen es la predicción de las unidades específicas de ese elemento que tienen. Es decir, lo que nos encontramos es que hay gemelos digitales que son probabilísticos, donde nosotros lo que estimamos es la densidad de probabilidad de los diferentes subsistemas, y hay otros gemelos digitales. En tiempo real, lo que nosotros estimamos es la probabilidad de fallo de una unidad específica. Esto hace que los gemelos digitales tengan diferentes utilidades finales en función de lo que ustedes estén trabajando. Es decir, por ejemplo, en tema marítimo es muy común el tener gemelos digitales para las dos cosas. Gemelos digitales que me dan la vida media de los componentes, porque eso me hace modificar la política de mantenimiento preventivo en pocas palabras. Si la probabilidad de fallo de todos los motores diésel está en tono a MTBF de 10.000 horas, pues el mantenimiento preventivo lo voy a ajustar ahí. Pero, ojo, yo también lo que puedo hacer es el seguimiento uno por uno de cada uno de los motores diésel. Es decir, yo puedo tener gemelizado cada uno de los motores diésel. Pero, lo que sí que es importante es que tanto el gemelo estocástico como el gemelo en tiempo real, el servicio mayor que dan es un servicio de ILS, de soporte logístico integrado para mejorar la misión y perfiles de emisión del activo en cuestión. Es decir, que para nosotros no podamos de vista que el gemelo digital lo que busca es precisamente esa servitización y ese ILS, ese apoyo al ciclo de vida. Ahí me van a permitir que comente que, bueno, en muchos casos ustedes van a ver, pues, en algunos activos que tenemos muy comunes, van a ver activos en los cuales es gemelos digitales que pueden ser alzamientos 3D, etc. Eso es una herramienta fantástica para visualizar ciertos datos. Pero no olvidemos que debajo de todo este modelado que es muy interesante para actuaciones de tipo de entrenamiento o travel shooting, debajo de todo ello tiene que haber un motor único de ingeniería que combine data science con conocimiento de dominio co-creando esa solución. Esto nos lleva un poco a ver qué gemelos digitales por familia y por evolución nos vamos a poder encontrar. Y a mí me gusta clasificar estas familias de gemelos digitales en unas pocas categorías que les voy a explicar enseguida. El gemelo digital 1.0 es el gemelo digital más sencillito. Es el que habrán visto ustedes muchísimas veces. Y básicamente está basado en OT, en Operational Technologies. ¿Qué son Operational Technologies? Operational Technologies son datos que están cerca del activo. Datos que vienen del SCADA, datos que vienen del PLC, datos que están cerca del... Están sensores que están cerca del activo. Ahí puedo poner una red neuronal, puedo poner un regresor y más o menos hacer una desviación de la normalidad. Esto es lo que se llama un gemelo digital 1.0 donde lo que hago yo básicamente es los datos que capturo del activo, les doy un comportamiento de normalidad y en función de esa desviación de la normalidad puedo ver si el activo se está comportando adecuadamente o no. Una cosa muy común que nos podemos encontrar es el caso de los aerogeneradores en los cuales... A ver si soy capaz de... Creo que le he dado... El caso de los aerogeneradores donde nosotros nos podemos encontrar pues que los ficheros 10-minutales que vienen de los SCADA de los aerogeneradores nos producen unas desviaciones en función de contexto, etc. Y en función de eso yo puedo generar unos patrones de normalidad. Patrones de normalidad que, repito, vienen solo de lo que son los datos de Operational Technologies, los datos que vienen de los SCADA y de los PLCs. Son gemelos digitales basados puramente en Operational Technologies. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros traemos a la ecuación los sistemas IT? Es decir, ¿qué pasa cuando traemos Information Technologies? Porque Information Technologies obviamente es algo que necesitamos. Todos ustedes en sus empresas tienen sistemas GMAO, tienen sistemas ERP, necesitamos combinar esos sistemas también. Entonces, es cuando necesitamos taxonomías y ontologías. Es decir, si ustedes ven la gráfica que tienen ahí delante, verán que una taxonomía es el breakdown del equipo de sistema a componente, pero la ontología es algo más complicado. ¿Qué es la ontología? Si ustedes tienen, por ejemplo, una vibración que genera una parada de máquina, que se compre un repuesto, que genera también una orden de desarme de la máquina, etcétera. Todas esas flechas son conexiones entre bases de datos diferentes. Eso es la ontología. Es decir, todo lo que es realidad de mantenimiento, todo lo que es escribir a modo de storytelling, la realidad de mantenimiento conectando las diferentes bases de datos, eso es la ontología y eso es donde ustedes tienen la convergencia de IT con OT. Es decir, la convergencia de las information technologies con operational technologies hace que nos encontremos con un modelo ontológico del mantenimiento en el que podemos explicar muchas más cosas. Es decir, podemos explicar qué pasa con una orden de trabajo, cuánta fiabilidad se recomienda después de esa orden de trabajo, qué es lo que sucede después de una parada, etcétera. Esa convergencia IT o T hace que la explotación de los datos sea mucho más compleja en un primer momento porque hay que crear metadata y hay que insertar los eventos que tenemos de manera asíncrona en estos datos, pero a la larga, a la larga, fíjense ustedes que esas órdenes de trabajo y toda esa información lo que hace es que yo pueda explicar discontinuidades que tengo en mis datos. Ustedes pueden ver una vibración que de repente disminuye. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha habido una orden de trabajo y ha habido una alineación de un eje. Eso es lo que precisamente es ontología de mantenimiento y eso es lo que hace que esa convergencia IT o T sea fundamental para lo que damos en llamar el gemelo digital 2.0. Sin embargo, esto tampoco es completo. Nosotros estamos capturando muchísimos datos en la organización y hay una brecha tremenda, una brecha digital entre lo que capturamos y el conocimiento que estamos extrayendo. ¿Cómo ligar todo ese conocimiento al conocimiento de mantenimiento? Con lo que nosotros estamos en llamar los motores de contexto. Es decir, ¿qué es contexto para ustedes? Pues lo van a entender muy claramente. Cuando uno de ustedes me dice que yo la fragata que tengo en el mar Caspio a mí no sé por qué el motor me falla más y cuando alguien de ustedes me dice la máquina de herramienta que yo he mandado a Australia que es la misma máquina con los mismos con los mismos casi operarios la misma formación etcétera aquella falla diez veces más que la que tengo montada en España. ¿Por qué? Bueno, pues eso es contexto operativo contexto que pueden ser variables de clima por supuesto variables socioeconómicas variables sociopolíticas todo lo que rodea contextualmente todo lo que rodea contextualmente el tema. Eso es fundamental para nosotros y eso es lo que nos hace el gemelo digital 2.1 o 2.x en función de los datos de contexto que nosotros estamos mezclando. El traer datos de contexto para nosotros hace que seamos capaces de atinar mucho más en ese forecasting de fallos que estamos trabando. Sin embargo, aún así hay cosas que nos están fallando es decir cuando nosotros estamos prediciendo fallos ojo estamos prediciendo fallos pero ¿qué datos tienen ustedes en sus registros? ¿Cuántos datos tienen ustedes en sus registros? Por desgracia en sus registros no van a tener más allá del 10 o 15% de los modos de fallo que necesitan. Es decir gracias a Dios ustedes no han tenido fallos suficientes para tener registros completos y tienen que vivir con eso. ¿Cómo van a predecir fallos como los que tienen en la gráfica de estados de degradación avanzados si nunca han dejado llevar la máquina a esos estados de degradación avanzados? ¿Cómo van a tener modos de fallo que nunca han aparecido si esos modos de fallo nunca aparecieron y por lo tanto no tienen registros? Es por ello que nosotros necesitamos completar además esos datasets que estamos recogiendo de campo los necesitamos completar con algo. Es decir el data science tampoco nos sirve aunque mezclemos con texto es decir si nosotros mezclamos con texto de una manera importante vamos a mejorar mucho la accuracy de nuestras predicciones pero aún así nos vamos a encontrar con lo que les decía antes de los cisnes negros y que es un cisne negro en mantenimiento un cisne negro en mantenimiento es cualquier fallo que a ustedes no les ha aparecido nunca pero en el momento que les aparece y como no tienen datos no saben reconocerlo lo pasan por alto como un falso positivo y automáticamente tiene consecuencias catastróficas es por ello pues que hay un proceso de aprendizaje de esos cisnes negros en el cual lo que queremos es que ese cisne negro se vuelva un cisne blanco es decir yo aprendo del cisne negro de tal manera que poco a poco haciendo un update de mi conocimiento ese cisne negro se convierte en blanco y lo incorporo a mi base de conocimiento ¿cómo hacer que esos cisnes negros se conviertan en cisnes blancos? pues esto no tiene mucho misterio tenemos que traer el conocimiento experto es decir aparte de los modelos basados en datos que son modelos muy potentes y que la analítica y el industrial AI nos ha ayudado mucho lo que tenemos que hacer es traer modelos basados en datos con modelos basados en la física del fallo la física del fallo perdón la física del fallo que nos va a ayudar precisamente a aportar ese conocimiento que no está en los datos pero sí que está en nuestro co-knowledge que tenemos es por ello que el modelo más popular ahora de gemelo digital es lo que llamamos un gemelo digital híbrido en el cual la física del fallo se aúna con los modelos basados en datos y eso es una perspectiva en la cual lo que es los datos de diseño y fabricación se juntan con los datos de operación y mantenimiento en una perspectiva PLM Product Life Management y todo ello configura el gemelo digital es decir que lo que nos encontramos es una perspectiva que aúna todo el ciclo de vida del equipo y que por supuesto lo que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo de vida del equipo a nivel de gemelo digital todas las fases del ciclo de vida del equipo sin entretenerme mucho todas las fases contribuyen a ese gemelo digital es decir desde el diseño conceptual hasta la fase de disposal donde nos deshacemos del activo todas y cada una de las fases tienen una labor importante es decir los drawings y todos los prototipos de la fase de concepto toda la fase CAD CAM de la fase de definición todos los procesos de fabricación que tenemos en nuestros activos ¿por qué la fase de fabricación es importante a la hora de incorporar a nuestro gemelo digital? por un motivo muy sencillo porque cuando el gemelo digital tenga que predecir fallos en época de mortalidad infantil muchos de esos fallos vienen por problemas en la fase de diseño o fabricación con lo cual si ustedes obvian esa parte de la información obviamente están obviando parte de la información importante y por supuesto la parte de uso y servicio eso es tremendamente importante a la hora de incorporar toda esa información es decir necesitamos una perspectiva holística del gemelo digital que nos permita ver desde los desde los ancestros cuando teníamos los modelos matemáticos hasta el digital twin cómo hemos ido incorporando hay mucha gente que me dice pero esto es mezclar simulación y digo no ojo esto es mezclar esto es mezclar el tema de simulación en tiempo real con datos en tiempo real y cuando ustedes son capaces de hibridar esas dos cosas entonces tienen un digital un digital twin potente esto pues hay modelos hay estándares hay el functional mockup es una forma de compartir de compartir modelos de una manera muy agradable y de integrarlos en sistemas complejos es una perspectiva PLM perspectiva PLM que es la perspectiva de product life management a lo que me refiero es que repito el gemelo digital tiene que ser algo que tiene una perspectiva de vida de ciclo de vida del activo no piensen en un gemelo digital que empieza cuando ustedes compran el activo eso es como comprar una como coger y hacer una fotocopia de una persona de 50 años esa persona solo tiene la memoria desde que tiene 50 años necesitan ustedes toda la memoria y por eso el modelo que nosotros propongamos es un modelo híbrido en el cual la física del fallo con los datos y con el contexto nos da unos servicios basados en contexto que es el gemelo digital 3.0 donde se hibrida information technologies operational technologies e engineering technologies que es el tema de modelo de modelado física en este sentido bueno hay empresas que están trabajando como por ejemplo Boslo y ya venden digital twins debido al profundo conocimiento que tienen de los activos junto con los casos de uso y esto yo creo que es un modelo de éxito a nivel global ya para acabar me van a permitir tres minutos una vez que he acabado el modelo de digital twin 3.0 este modelo de digital twin 3.0 es el modelo en el cual como les digo la física se combina con los datos y ustedes lo que tienen es un modelo digital en campo y luego en la nube tienen esos modelos físicos que se combinan con los datos en campo se actualizan adecuadamente y completan esos data sets incompletos que ustedes tenían pero un tema importante para acabar y no extenderme mucho es dónde realizar esos gemelos digitales y ahí sí que voy a ser muy rápido porque ya sé que estoy yendo relativamente mal de tiempo ustedes el gemelo digital piensen que no tiene por qué ser en una nube mucha gente me dice dónde pongo yo mi gemelo digital en una nube bueno si ustedes transmiten todo a la nube perfecto pero no tiene por qué ser en la nube puede ser un modelo semicentralizado es decir ustedes pueden tener tema de IoT tema de Edge Computing y alguna parte en la nube es decir un modelo de digital twin en modelo Fox Computing es decir donde el digital twin está distribuido en mitad Edge mitad Cloud en un modelo Fox Computing y en algunos casos muy extremos es un modelo hasta totalmente descentralizado es decir un modelo puro Edge Computing que es lo más avanzado y hacia lo que realmente tendemos ahora piensen ustedes que Garner lleva diciendo ya bastante tiempo que el Cloud es relativamente viejuno en términos de transmisión y costo energético y que tendemos hacia el Edge y por qué tendemos hacia el Edge pues porque en alguna industria y ya con esto pues espero acabar ya en un minutito en alguna industria lo que nos estamos encontrando es que tener frutas muy grandes de equipos en las cuales los digital twins en la nube están transmitiendo los datos de manera masiva a esa nube es tremendamente costoso por energía y por ancho de banda el conectar los datos cuesta mucho dinero ustedes lo saben porque Amazon Huawei y todos estos pues se ponen las botas cobrando por el uso de los datos con lo cual ¿qué es quizá lo que tendemos ahora? lo que tendemos ahora es bueno conectemos la flota pero ojo no mandemos todos los datos a la flota yo lo que hago es que cada uno de mis elementos en la flota está generando su pequeño digital twin en local y lo que hacen los digital twins en local es cuando uno aprende y se depura lo que hace es mandarlo a la nube y la nube hace el populate de ese conocimiento a todos es decir uno aprende todos aprenden con lo cual ese modelo es mucho más efectivo mucho más efectivo porque lo que hacemos es no conectar datos no conectamos ni siquiera soluciones lo que conectamos es modelos y esto es mucho más efectivo porque lo que me ahorro es todo el tema de inteligencia artificial en vez de transmitir y enviarla a la nube con todo el coste que tiene de ancho de banda de energía etcétera lo que estoy haciendo es siendo mucho más eficiente y preprocesado de señal detectores de anomalías diagnosis e incluso modelado yo solo hago en local y lo que hago señores es simplemente cuando tengo un modelo muy bonito estoy muy depurado porque uno de mis elementos en flota ha sido exitoso con la depuración de ese modelo ese modelo yo lo transmito a la nube y la nube lo disemina de tal manera que uno aprende todos aprenden y ese modelo es mucho más ligero y menos pesado y ya para acabar me van a permitir pues lo primero darles las gracias infinitamente por haber aguantado estoicamente casi una hora de un discurso que yo sé que es denso pero me pongo a su disposición para cualquier clarificación que necesiten por supuesto lo que les quiero hacer ver es que el digital twin como herramienta de servitización es fundamental pero que necesita varios elementos necesita lo primero un elemento un elemento de añadir física del fallo a los datos porque los datos tienen una visibilidad relativamente relativamente baja y además los datos lo podemos ver con el COVID-19 nos pueden llevar a engaño lo que no ha sucedido antes o sucede muy de vez en cuando difícilmente ustedes lo van a predecir con los datos con lo cual incorporen conocimiento esplato para ese tipo de anomalías y por último el digital twin que tendremos en el futuro 4.0 es donde además de añadir los modelos que estábamos teniendo en cuenta modelos físicos añadimos también modelos en los cuales la normalidad varía y la normalidad varía porque pues ustedes lo habrán visto con su coche su coche cuando tenía dos meses pues a lo mejor lo vibraba eso es normal poner un coche nuevo con 10 o 15 años el coche vibra pero no es que esté mal está viejo y eso es la normalidad de un coche viejo la normalidad también varía y eso es lo que vamos a atender también con el digital twin 4.0 con esto pues quedo a su disposición muchísimas gracias y les repito mi entero agradecimiento por haber estado con nosotros esta tarde ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas que consideren oportunas pues muchas gracias dijo por esta interesante como siempre intervención hay algunas preguntas ya recuerdo que a través del chat pueden seguir sugiriendo preguntas y voy a ir uniendo algunas que tienen que ver ha habido varias preguntas relacionadas con el tema de los modelos cómo se asegura que los datos que generan los modelos son realistas y también preguntan que parece más fácil generar modelos que reproducen un comportamiento normal pero que hay una dificultad en la capacidad de simular fallos es decir simular fallos sobre todo fallos que no han sucedido es complicado y cómo se asegura que ese resultado es algo realista a ver esa pregunta realmente es muy a ver es muy recurrente y es muy certera la primera los modelos cómo me aseguro que los modelos sean buenos los modelos ojo no estamos hablando de modelos de diseño cuando mucha gente me dice es que este modelo claro para que sea un modelo muy exacto ojo olvídate no estás diseñando un activo estás haciendo un modelo para identificar un fallo con lo cual que los datos no sean demasiado buenos a ti no te importa lo que necesitas que sean lo suficientemente buenos para que la feature extraction que haga yo de esos datos pueda identificar un modo de fallo tipo holgura que he generado sintéticamente con una holgura real no necesito que sea un modo de fallo que me replique una holgura de manera con precisión de micras no estamos hablando de replicar modos de fallo de una manera no digo burda pero lo suficientemente exacta para que sean reconocibles y para ello no estamos ojo cuando hacemos esto no estamos creando nuevos modos de fallo yo estuve trabajando cuando se desarrolló el centro de SKF para Advanced Condition Monitoring y los modos de fallo que creamos modos y datos sintéticos echamos mano pues de los modelos de Hertz echamos mano de los modelos multibody es decir de modelos físicos que estaban que estaban muy muy ya puestos en el estado del acto es decir para nuestra gracia o desgracia tenemos mucho modelado físico durante muchos años que se ha utilizado con gran éxito en la etapa de diseño pero que ahora yo lo que estoy hablando es de sacar esos modos de fallo para la etapa de mantenimiento y para eso no necesito tanta exactitud ojo también es cierto y en eso la persona que pregunta lleva razón que hay modos de fallo como pueden ser en maquinaria rotativa a través de elementos multibody simulando estrés simulando fatiga simulando condiciones termodinámicas que son muy fáciles de simular hay otros elementos que son más complejos y que la física del fallo tiene más complejidad pero hoy por hoy el estado del arte en modelado es lo suficientemente grande para que si vamos incluso a elementos tipo open modélica simuling dimmola etcétera tengamos ya en librerías muchos catálogos de modo de fallo lo suficientemente buenos para mantenimiento ojo no para diseño y fabricación muy bien gracias otra pregunta en línea también con el tema de los modelos se refiere al esfuerzo que supone el desarrollo de los modelos entonces preguntan que para un componente puede ser fácil hacer un modelo pero según subes a la jerarquía en un sistema complejo es complicado ¿qué criterio se sigue para saber a qué nivel de detalle hay que desarrollar un modelo? eso también es otra pregunta ciertamente en este caso ya que hablamos de integración de modelos he hablado muy someramente de los modelos del Functional Mocap es decir lo que intentamos es ¿a qué parte he llegado de la taxonomía? modelo componente es decir en casi todos los puntos modelo componente vease junta cierre rodamiento es el elemento casi más bajo que podemos llegar ¿cómo integrarlos en la taxonomía? tenemos que ir hacia integradores FMU es decir si ustedes compran el Team Center de Siemens o el Predix de General Electric o se lo hacen ustedes directamente con el Open Modélica se pueden coger las cajitas que les dé el proveedor con el FMU e integrarlos es decir que ustedes si se crean una caja de engranajes pueden coger el FMU de un engranaje el FMU de otro los FMUs de los rodamientos y crearse su gemelo digital de la caja de engranajes y eso no es difícil es decir que sin llegar a ser un estándar de facto muchos de los fabricantes de plataformas de Digital Twin ya están trabajando con la metodología y el encapsulado de FMU distinto es lo que ustedes puedan ver en esos Functional Mockups porque claro si yo soy SKF yo les voy a dar el FMU de mi rodamiento pero va a ser una caja negra negra más negra que este teléfono porque no les voy a enseñar cómo está hecho el diseño de mi rodamiento pero sí que va a ser una caja lo suficientemente funcional para que ustedes la integren en su Digital Twin Global Muy bien Justo acaban la pregunta que mencionas si hay algún estándar para la creación de modelos entiendo que este estándar FMU que comentas sería respuesta a esta pregunta la forma de poder el FMU sin llegar a ser un estándar está siendo un estándar de facto con lo cual yo creo que pensemos que el Functional Mockup está siendo casi un estándar de facto porque los integradores en Euskadi y en el resto de España trabajamos mucho con integradores es decir tenemos empresas pues que los activos son integración de muchos otros tipos activos y componentes estos integradores lo que están haciendo ya los Global Suppliers tipo SKF por ejemplo es decir vale yo te compro a ti los rodamientos pero dame también el FMU de tu rodamiento porque yo necesito en mi Digital Twin de mi sistema integrado pues meter ese elemento con lo cual lejos de ser un estándar sí que es un estándar de facto Cambiando un poco el tercio otra pregunta plantea cómo abordar la creación de un Digital Twin en el caso que comentan si en la empresa hay un mantenimiento correctivo preventivo y un poco de predictivo ¿qué paso sería? ¿cuál sería el camino para seguir avanzando hacia un Digital Twin? Bueno ahí lo primero que hay que ver es qué tipo de fallos tenemos y qué visibilidad de los fallos tenemos es decir primero miren en sus datos qué es lo que tienen de fallos si ustedes en sus datos tienen apenas un 5,10 un 15% de los fallos y el resto es normalidad en general no tienen nada con lo cual el empezar el Digital Twin de cero ustedes les va a costar mucho tienen que contar con el OEM de sus equipos es decir yo siempre para empezar de cero un Digital Twin a modo de usuario final creo que hacer ingeniería inversa sin contar con el proveedor del equipo es casi un suicidio con el proveedor del equipo hay muchas formas relacionales de modelos de negocio pero para ir al proveedor del equipo siempre uno tiene que tener claro qué datos tiene por eso yo antes de ir al proveedor del equipo y pactar un Digital Twin como punto de unión en el cual vamos a hacer una co-creación de un Digital Twin tenemos que tener claro mis datos cómo son de buenos cuánto valen e incluso qué economía del dato puedo tener es decir si yo ofrezco mis datos al fabricante del equipo puedo obtener modelos a cambio para crear ese Digital Twin si la respuesta es que mis datos son valiosos para el fabricante del equipo definitivamente hay un gana-gana que va a hacer que mi Digital Twin crezca mucho antes y otra pregunta creo que en línea con lo que has comentado de que los gemelos digitales tienen que estar orientados a negocio la pregunta es si sabes qué ahorro si se puede estimar qué ahorro puede implicar la puesta en marcha de un gemelo digital en una empresa eso ya es una pregunta eso es la pregunta al millón de dólares a ver ahí creo a ver ahí creo que lanzarse a una cifra es arriesgado pero lo que sí que me atrevería a decir que el gemelo digital no me quiero mojar con una cifra pero lo que sí que el gemelo digital pone pone cordura en lo que es la ingeniería de mantenimiento de una empresa a nosotros nos ha tocado hacer estudios de de roadmacks de tecnología de mantenimiento en multinacionales fuera de España donde bueno pues se ha puesto orden en lo que es qué tecnologías puede poner el usuario final qué tecnologías tengo que ir al fabricante y qué tecnologías están aún por explorar eso hace que yo racionalice mucho mi inversión y mi gestión de las expectativas en el tema de mantenimiento decididamente el gemelo digital como servitizador de mantenimiento yo creo que va a traer unos beneficios pues impresionantes teniendo en cuenta sobre todo que el gran beneficiario van a ser usuarios finales y fabricantes de bienes de equipo que están cambiando su negocio muy bien pues yo creo que con esto he resumido había bastantes preguntas pero más o menos las he agrupado así que con esto yo creo que terminamos repetir el agradecimiento a Diego Galar por el como siempre amena e interesante charla y sobre todo agradeceros a todos los asistentes el haber dedicado tiempo con nosotros para ver el planteamiento de gemelos digitales orientados a operación de mantenimiento y en general esta aproximación integral que estamos haciendo desde Tecnalia al mundo de mantenimiento espero que les haya servido y estamos a su disposición para cualquier otra duda más allá del caso concreto de este webinar les recuerdo que la grabación estará en el espacio Tecnalia Live disponible para todos ustedes junto con el resto de webinars que hemos venido desarrollando y seguimos desarrollando dentro de esta campaña así que nada más muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes gracias